Hola, hola chicas y feliz miércoles de moda y el vídeo de hoy está cargado de información de alta costura porque la semana pasada fue la semana de la moda de París, primera verano en Haute Couture 2021 si estás suscrita a mi newsletter, revisa porque te mandé el link con todas las pasarelas de Dior, de Chanel, de Valentino, Schiaparelli y demás porque fue una semana cargada de mucha, mucha moda y ustedes han de tener ese correo con el link si tú todavía no estás suscrita y quieres que te llegue este correo, simplemente envíame tu correo electrónico al D.E. y hay una gran diferencia, chicas, porque varios de ustedes me preguntaron, Kat, no entiendo porque ahorita me están hablando de primavera-verano, Chanel 2021, cuando en octubre-noviembre también estas mismas casas mostraron colección primavera-verano 2021 así que dije, el miércoles de moda del día de hoy va a estar destinado a esta gran duda que tienen muchísimas personas porque hay dos tipos de pasarela, que una es pret-a-poté y otra es Haute Couture pero antes de decirte cuál es esa gran diferencia que existe te invito a que si te gusta este vídeo me apoyes con tu like, con tu comentario y compartiéndoselo a más amigas, porque así me ayuda a seguir generando este tipo de contenido y ahora sí, llegó el mes de febrero, fin siempre, finales del mes de enero, principio del mes de febrero comienzan todas estas semanas de la moda en París, semana de moda en Nueva York y justamente hay una enorme diferencia, chicas, en lo que es una pasarela Haute Couture y una pasarela pret-a-poté al principio del año yo elegí un IGTV diciéndole todo lo que iba a ser tendencia porque en octubre, noviembre del 2020 ya las casas de moda habían hecho sus desfiles, sus pasarelas pero esas pasarelas eran de pret-a-poté ¿qué significa pret-a-poté? pret-a-poté es una moda lista para llevar que viene dada por tallas y la semana de la moda en París Haute Couture que fue la semana pasada que de hecho la de Chanel fue espectacular, fue mi favorita este año por el tema de COVID fue mostrada por medio de microfil donde todas teníamos acceso todas podíamos ver estas pasarelas en vivo y fue mostrada en pequeño fila de Chanel, me encantó porque era como una boda íntima donde estaban todas las caras de la marca ahí estaba también Penélope Cruz y la temática de Chanel si no lo viste te invito a que bajes ese desfile dura unos 13 minuticos te voy a poner aquí un poquitico para que lo veas, era de una boda íntima una boda bien pequeña, espectacular fue en el Grand Palace terminó con un vestido de novia bellísima esa pasarela muy rosita por su parte Dior la hizo con la temática de la astrología y el tarot que también se los mandé en el newsletter yo les hice un artículo si no lo viste puedes pasar a mi página web un artículo destinado a este tema de Dior y la astrología y bueno estaban también las casas como Schiaparelli que aquí te estoy dejando un poquito pero todas estas pasarelas eran Haute Couture porque es alta costura para que una firma sea alta costura no todas las marcas están ahí tú tienes que cumplir una serie de requisitos ¿cuáles son esos requisitos? esos requisitos son bastante complejos primero, ves de estar suscrito en la Federación de la Moda de Dios de París tienes que tener dos talleres en París dos ateliers con mínimo 20 empleados el trabajo que tienen estos vestidos son trabajos hechos a mano en la mayoría Haute Couture son vestidos muy muy especiales son colecciones bien, vamos a decir escasas, pequeñas porque no todos tienen acceso a un Haute Couture el Haute Couture no es por talla es hecho a la medida, eso es clave incluso marcas que tú has de conocer Carolina Herrera no pertenece a la alta costura de París es una marca de lujo pero no pertenece acá y el desfile que vimos tanto de Chanel, de Dior en octubre y noviembre es Pret-A-Pock-Té que es listo para llevar son diseños que ya vienen por talla ¿sí? entonces aquí está una gran diferencia entre lo que es Pret-A-Pock-Té y Pret-A-Pock-Té o Ready to Wear con Haute Couture además chicas que ahorita también viene próximamente la pasarela Fashion Week de Nueva York pero estaba escuchando que le iban a cambiar el nombre la federación acá de diseñadores en Estados Unidos Tom Ford que es el presidente de esta asociación sacó un comunicado cuando tenga más información les estaré avisando ya estamos en el mes de febrero el mes del amor de la amistad y tengo una súper promoción para ti si adquieres cualquiera de mis clases o servicio de asesoría de imagen durante este mes el segundo que adquieras de aquí a junio te va a salir con 50% de él está una súper promoción que no la puedes dejar pasar las clases en vivo yo tengo clases ya grabadas y clases en vivo hay una gran diferencia en estas dos maneras que estoy dando las clases las clases grabadas duran una hora la de en vivo dura aproximadamente yo digo hora y media pero realmente me llevo hasta dos horas y un poquito más dependiendo que tantas preguntas hagas porque puedes hacer todas las preguntas y dudas que tengas en moda las resolvemos ahí además que de obsequio te doy mi ebook del tema está la clase tencas para incorporar color y estampado y estilo personal y dress code y el servicio de asesoría de imagen llénate de confianza con tu look es un servicio que yo siempre les recomiendo porque es un servicio completo donde van a tener por medio de un informe que hago van a tener a través de hecho con dos videollamadas todo lo que es morfología, colorimetría y visajismo que son puntos claves a la hora de vestir así que si quieres aprovechar esta súper promoción me puedes escribir directo al GM coméntame si ya conocías estos dos términos pretapote y hau couture y si no pues me encanta haberte ayudado y enseñarte un poquito más de moda espero que te haya gustado este video un besito y recuerda apoyarme con tu like compartiéndolo con tus amigas y por supuesto comentándolo así me animas a seguir generando este tipo de contenido bye 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 Gracias.